¿Alguna vez te has planteado vivir de eso que te apasiona y ganar dinero? Si eres un artista o tu pasión es poco común, parece que es un poco difícil vivir de lo que te apasiona y tener una vida cómoda. Pero a pesar de eso, realmente es posible vivir de lo que te apasiona. Hay personas que viven de lo que comenzó siendo un hobby. Parece increíble, pero claro, todo depende de lo ambiciosa que seas y lo que estés dispuesta a hacer para hacerlo realidad. Bienvenidas a un nuevo episodio de Lunes de Mujeres Emprendedoras. Yo soy Esperanza, tu anfitriona, y este espacio es Memola, el lugar de desarrollo personal y profesional para mujeres como tú. Hoy es un lunes de mujeres emprendedoras y en el episodio de hoy quiero compartir sobre este tema. ¿Cómo vivir de tu hobby y convertirlo en un proyecto de emprendimiento? Ya sea que estás en la etapa inicial o hayas estado trabajando de ello hace tiempo y quieres ahora llevarlo al siguiente nivel y convertirlo realmente en una empresa ya con todo lo que eso implica. Antes de comenzar a compartir las cosas que tengo en mente, quiero abrir el episodio de hoy recomendándote un libro que estoy leyendo. Es buenísimo. Encaja perfectamente con el tema de hoy y estoy muy segura que no solo te ayudará a descubrir tu esencia, sino a mantenerte fiel a ti misma y evolucionar o madurar en distintas áreas de tu vida a nivel profesional. El libro se titula Ikigai, los secretos de Japón para una vida larga y feliz. Una de las frases que me llamó la atención en este libro suena así. Todas las cosas que tenemos y las personas que queremos en algún momento desaparecerán. Fin de la frase. Ser conscientes de esto ayuda a decidir realmente en qué quieres invertir tu tiempo y tu energía. Y lo más importante, definir qué es el éxito para ti y medir tu avance en base a eso. Así no entramos en el círculo vicioso de las comparaciones y de el sobrecargarnos mentalmente porque sentimos que no lo hacemos bien. Ahora bien, vivir de tu pasión o hobby. Perfectamente posible. Sin embargo, si estás empezando y no tienes cómo sustentarte económicamente, deberás desarrollar un plan de acción con estrategias que te ayuden a materializar ese deseo. Como dijo Confucio, cito la frase, escoge un trabajo que ames y no tendrás que volver a trabajar un solo día de tu vida. Para empezar, debes ser lo más realista posible en tu situación actual. Ser realista y visionaria. Muchas personas confunden ser realista con el pesimismo. Sin embargo, ser realista te ayuda a ser consciente del aquí y del ahora. Ser realista con tus necesidades económicas y tu situación actual. Por lo que eso nos lleva a lo siguiente. Si estás trabajando y te gustaría dejar tu trabajo actual para montar tu propio proyecto empresarial que está basado en ese hobby que haces después de trabajar o antes de trabajar, tienes que saber que para montar tu proyecto empresarial y poder sustentarte económicamente vas a necesitar dinero, ya sea como inversión inicial o simplemente para evolucionar tu proyecto. Por lo que yo recomiendo que no dejes tu trabajo hasta que tengas un mínimo de recursos acumulados para poder lanzarte y tener el tiempo completo para dedicarte a tu proyecto. Cuando tienes un trabajo, ya sea un trabajo de jornada parcial o jornada completa que te proporciona unos ingresos estables cada final de mes, entra en juego la gestión de estos ingresos para poder sacar de ahí dinero que te va a ayudar a poder materializar esta visión. Hay un vídeo en mi canal de YouTube donde estoy hablando de la gestión de dinero. Lo voy a dejar en la parte de descripciones de este vídeo para que puedas ir a ello. En ese vídeo estoy explicando cómo gestionar nuestro dinero. Soy consciente de que depende de tu situación social, puede ser más complicado para algunas personas que otras. Me explico. Si tú tienes ya una familia que depende directamente de ti y tienes un trabajo a jornada parcial o jornada completa, sin embargo, te gustaría emprender en un proyecto o ya estás emprendiendo en un proyecto y también estás trabajando, ahí tienes una responsabilidad. Tienes a gente dependiendo de ti económicamente, por lo que tienes que ser más prudente a la hora de tomar decisiones y también el margen para ahorrar es menor. O sea, no es lo mismo no tener ninguna responsabilidad con nadie, no tener hijos, no tener que ocuparte de nada solo de ti misma. Es simplemente apartar un monto mensual y ahorrarlo para invertirlo en tu proyecto personal. Pero si tienes hijos o tienes a personas que dependen directamente de ti, va a tomar más tiempo para que tú puedas reunir la cantidad que necesitas para hacer ese proyecto. Es importante que no solamente tomes eso en consideración, sino que revises la forma en la que gestionas tus finanzas. Ahora, si no tienes un trabajo y simplemente quieres empezar un proyecto de emprendeduría, toma muchísimo valor hacer eso, porque al principio nadie te conoce, nadie sabe lo que eres capaz de ofrecer y tendrás que empezar creando algo para darte a conocer, ya sea una página web o una cuenta de Instagram, una red social, pero la gente necesita saber lo que haces y el valor que proporcionas. Y de esa manera puedes empezar a crear contenido en torno a lo que haces, a tu hobby y darte a conocer y promocionar y ver cómo empezar a ganar clientes. Pero de igual forma te tienes que sostener económicamente de alguna manera. Así que si puedes conseguir un trabajo de jornada parcial, te iría genial. Porque te digo una cosa, cuando tienes necesidades económicas, te frustras, te estresas y se apaga la creatividad. Y lo digo por experiencia. Dicho esto, voy a cerrar el episodio de hoy, que no es muy largo. Espero que te haya servido de algo. Si tienes un hobby, eres un artista o tienes cualquier tipo de hobby que no tiene nada que ver con el arte, pero igual no es algo común y corriente y quieres convertirlo en un proyecto empresarial, tienes que pensar en un plan de acción con estrategias. Y algunos de los puntos son los que he mencionado. Ser consciente y realiza de tu situación económica. Necesitas dinero para hacer cosas. ¿Cómo puedo conseguir ese dinero? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué sé hacer ahora? No sé, trabajar en un restaurante, hacer de niñera, yo qué sé, hacer de asistente, lo que sea necesario, que te haga tener un ingreso mensual constante para poder ahorrar y en un X tiempo tener suficiente cantidad para invertirlo en tu proyecto. Y ya después, cuando ya has decidido que, ok, a partir del 2021 voy a lanzar mi proyecto, ya tendrás un colchón económico sobre el cual apoyarte. Claro que no será mucho, pero lo importante será dar el paso. Ha sido un episodio intenso y de mucha autoreflexión, porque siento que me estoy hablando a mí misma. Estoy muy encantada de compartirlo contigo. Espero verte en el próximo lunes de Mujeres Emprendedoras. No te olvides de dejarme tus ideas y comentarios en la parte de descripciones. Un abrazo y que tengas una semana súper agradable y productiva. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Gracias.